Los amigos del mayor andamos muy tristes Porque anoche por la noche lo mataron Tres descargas por la espalda le pegaron Tres descargas que ni viña hubiera aguantado Los amigos del mayor seguimos borrachos De tristeza en la cantina seguimos tomando La causante de esta pena estará muy contenta En Acapulco con su amigo se anda paseando Los amigos del mayor andamos borrachos Tu que tocas la guitarra Acompaña mi canción Este canto descuadrado No te enojes que así canto yo Que cosas tiene la vida Que cosas tiene el amor Acapulco tú no sabes Que en Jalisco está muerto un mayor Los amigos del mayor andamos muy tristes